hola bienvenidos a este nuevo vídeo donde estoy en buenos aires sin moto y enferma el último vídeo me vine hasta buenos aires en avión desde mendoza dejé la tornada ya en el estacionamiento del aeropuerto que no puedo dejar de pensar en eso y llegué acá a buenos aires y el cumpleaños 90 de mi abuela que era el motivo por el cual yo vine y después a partir de eso enferme después dos días me enferme y hace dos días ahora que estoy en cama no puedo levantar y mañana tengo que tomar una vía a la mendoza y agarrar la torna y volverme a mi casa quiero que entiendan que hace años que no me enfermaba de esta manera estoy no puedo levantar estoy en la cama y no puedo levantar hoy tengo un ánimo impresionante y hasta puedo hablar pero cuando tengo toda la boca partida tengo la garganta inflamada no puedo no sé cómo mierda voy a hacer buenos días acá estoy mucho más entera que ayer muchísima más aguante los antibióticos y listas para tomarme la violencia como en el mediodía recién ahora logré cambiarme y me voy al aeropuerto me voy manejando la trk hasta allá la dejo ahí y me voy para el aeropuerto y a mendoza y a buscarla tomó y volverme a río negro que hoy voy a hacer ruta o sea hoy en el aeropuerto agarro la tornada y ya agarro ruta va a ser un día largo y enferma i know you told your friend you're not okay tell me what's wrong and why never said you felt that way guess you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long and Ahora sí vamos a ver si está la moto y el baúl La estoy pasando mal Adiós le pido Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a fijarnos que no tengo un solo rayón Que no tenga nada Mi padre me va a matar por todo esto Ahí está, ahí está Entera Sucia como la dejé Completa Sin rayones Sin nada raro excepto toda la mugre Que yo la había dejado puesta y que mañana mismo Voy a sacarle Toda la semana estuve con el corazón en la boca Mucho miedo dejarla acá Pero bueno, se ve que no pasa nada Estoy rodeada de un montón de motos y hay una bocha Que son re lindas Perdón papá Para mi padre haber sufrido esto tanto como yo Pero bueno, era el lugar más seguro Para dejarlo y más fácil de poder estar en el aeropuerto Ahora sí, voy a poner esta mochila acá atrás Y agarrar ruta Ya ¡Oh, cómo había llegado que había cambiado la palanca! ¡Uy! ¡Qué pelotuda! ¡Qué pelotuda que soy! Me olvidé que le puse la traba Soy un imbécil Que mi padre no vea esto, por favor ¿Me ayudas a un paquete? Me olvidé que le puse la traba ¡Uy! 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 Papá, no me mates, 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 no le pasó nada, ¿sí? ¿No le pasó? Nada Chequeando, nada, nada, está todo bien, no tocó No tocó en ningún lado De 10, de 10 Bueno, hoy en este capítulo de cómo hacer que tu padre no te vuelva a prestar la moto en la putísima vida Arráncala con la traba de disco puesta ¡Ay! ¡Qué estúpida! Bueno Ahora sí ¡Qué parada, por favor! ¡Ah! ¿Ahora mí? ¿Qué hice? En ese momento me di cuenta que el freno delantero estaba arruinado Así que probé a hacer un par de kilómetros hasta una estación de servicio Pero antes tuve que pagar 3.600 pesos de estacionamiento en el aeropuerto Abuela, te quiero mucho ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! En bajo velocidad, quieta, funciona Pero agarrás velocidad y no funciona Yo no les voy a mentir Yo hace dos segundos dije Yo dejo de grabar esto Este video nunca existió ¿Para qué publicarlo? Porque Nada Cada vez que me le pasa algo a la moto Todos me dicen como ¿Cómo puede ser que la moto se te viva cayendo? ¿Cómo puede ser? Bueno, por la cantidad de kilómetros que hago Por las situaciones en las que estoy En algún momento las motos tocan el piso No implica que sea caída de moto Así Yo casi nunca me caigo Creo que me caí una vez el año pasado Por lo general es una tirada de moto al piso Por el terreno Por las circunstancias Son cosas que también suceden por hacer tantos kilómetros por día Y al año Y a la vida Pero bueno Nada Acá estamos siguiendo con la grabación A pesar del enojo que tengo Hace un ruido el freno Que no sé Cada vez que pasa por el hipo No sé si doblé el disco de freno Y no lo estoy viendo No es perceptible El cáliper lo veo bien Las pastillas las veo bien Estoy enojada Cuando le pasa algo a mi moto Me cago en la risa Cuando le pasa algo a la moto a mi papá Que confió en mí para prestármela Y yo me olvidé de algo tan básico Como sacarle un trabadisco Cuya llave está en este llavero Que tiene la llave de contacto Y que tiene un color fluorescente Para que no te lo olvides Acá es donde me pongo mal No voy Por suerte estoy en Mendoza Que conozco al duende Que lo voy a llamar ahora A ver si me puede ayudar Que me puede decir Dónde hay un mecánico Que me atienda en este momento Y que me diga Que sea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, me acaban de confirmar acá que doble el disco ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Estoy muy feliz Así que ya mismo nos vamos a una casa de repuesto si es que está abierta, porque ya son como las 6 algo de la tarde, a comprar uno nuevo El Duende Díaz, quien por cierto es el organizador de la Junta del Cristo Redentor que se hace todos los febreros en Mendoza y su esposa me llevaron por toda la ciudad a buscar el repuesto el cual por cierto no se conseguía el original ni existía y pude conseguir un alternativo que era el único que había en la ciudad Lo pagué alrededor de 7.000 pesos ¡De contado! Eso dolió muchísimo teniendo en cuenta que acababa de volver de Buenos Aires el cumpleaños de mi abuela y que acababa de pagar 3.400 pesos de estacionamiento Por suerte un amigo me contactó con Pablo, que es mecánico y que fue quien colocó el disco, pues yo la verdad en ese momento no tenía ni las fuerzas ni las herramientas para realizarlo yo sola Gracias al Duende, a Pablo y a mi amigo a la distancia logré resolver el problema que la verdad entre lo enferma y lo cansada que estaba no iba a poder resolverlo sola ¿Un baile? Cuando la Tornado ya estuvo lista era demasiado tarde para emprender ruta así que decidí quedarme en Mendoza esa noche nos despedimos del Duende y Ana que me ayudaron tan amablemente y después guardé la Tornado junto con las hermosas motos de la familia de Pablo así que estuvo muy bien acompañada esa noche y a partir de ahí empezó una seguidilla un poco extraña que incluyó la socialización con una cotorra que me dio un poco de miedo pero que era muy simpática y también tuve el honor de obsequiarle a Pablo el disco autografiado así que en este momento pónganle like al video y dejen un comentario así me hago famosa y ese disco vale algo por lo menos para él después me prestaron la habitación más hermosa del mundo porque estaba ambientada con cosas de moto y nos fuimos a la casa de Jorge a comer una cena riquísima la verdad es que la pasé espectacular imagínense cuánto que mi noche terminó a las 6 de la mañana conocí las motos de Jorge y obviamente me subí a ellas porque una es una jagua con un sidecar era muy divertido son las 6 de la mañana un poco más en realidad recién ahora me estoy yendo porque acabo de tener la tarde y noche más linda de todas la pasé increíble acá me recibió Pablo y su familia y es increíble es increíble casi te diría que voy a desear que se me vuelva a romper la moto mil veces más si cada vez que la moto se rompe me pasan estas cosas estoy muy feliz de las cosas que la ruta pone en mi camino pero bueno hora de irse a dormir porque en 3 horas me despierto y me toca esa ruta me toca 900 kilómetros de ruta así que los invito a irse a dormir conmigo que en 3 horas nos levantamos para ir hasta Zipoletti ah porque no les conté perdón no les conté que uno de mis apuros es que hoy es sábado o sea ya pasamos al sábado por eso son las 6 de mañana y mañana es domingo y es día de la madre y yo quiero estar con mi mamá en el día de la madre así que voy a hacer todo lo posible por llegar así que mañana tengo que hacer 900 kilómetros para el domingo a la mañana estarle llevando un desayuno a mi mamá en el día de la madre eso es lo importante por eso tengo que llegar simplemente por eso pero bueno si no se puede no se puede pero vamos a hacer un intento ahora sí buena noche gente los dejo acá y nos vemos en 3 horas y nos vemos 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 un montón de cargarlo un ratito y yo voy a aprovechar a descansar porque ya salía a la 1 son las 5 todavía no había frenado así que tengo 2 horas 5 menos 10 en realidad voy a esperar a que abra acá la full a las 5 me voy a tomar algo fresquito y sigo así bueno descanso 15 minutos y después y después y después a las 5 a las 8 y me quedan 3 horas y media siendo positiva de visión porque después la óptica de la tornado no ilumina nada y me quedan 500 kilómetros o sea que no voy a llegar ni en pedo con luz pero bueno no importa se va a intentar hacer todo lo posible sobre todo hay un tramo entre Santa Isabel y 25 de Mayo que es un tramo de 200 kilómetros bueno hay 80 kilómetros de esos 200 que están detonados y ya lo vieron cuando vine a la ida en el video pasado y cuando volvimos con mi mamá de Jujuy en el video anterior a ese ahora bueno lo van a volver a ver pero el problema es que no me tiene que agarrar la noche en la parte esa detonada porque me voy a comer todos los pozos así que esa es mi carrera contra el tiempo ¿por qué no frenas en el viario y dormís? porque quiero llegar para el día de la madre eso es todo no me digas ni la comió la naza si no se comió la naza conchuda no tornadito no hicimos nada mirá no sé si ven ahí está la ciudad pero hicimos 160 kilómetros no más esto está ni siquiera está en reserva a ver pasamos a reserva mala ay tornado tornado hay que ponerte otro tanque no te la puedo creer no hay nafta casi me matando un infarto bueno ahí cargó cargó 8 litros 700 odio que se prenda la reserva tan temprano bueno tengo la alergia estoy toda roja creo bueno vamos a seguir ya porque son las 7 de la tarde y el sol está bajando más rápido de lo que yo esperaba porque el atardecer dice que es a las 8 pero me parece lo habré mirado mal bueno seguro me faltan 100 kilómetros para la parte poseada o sea 100 kilómetros bien hasta la parte poseada me parece que voy a agarrar la parte poseada justo cuando me quede sin luz pero bueno es lo que hay es lo que hay en este viaje yo tengo que llegar así que ya nos volvemos a subir a la moto me cambié lo único los guantes por los de invierno y abajo igual estoy con una remera y me tendría que agregar un poco más bueno no sé después me agrego más abrigo en 25 de mayo y me faltan 200 kilómetros para 25 de mayo seguimos que brote de energía que estoy teniendo mil disculpas seguimos llegué con luz a los primeros 20 kilómetros de ruta poseada pero el resto fue completamente oscuras con luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y la ruptura del tornado, yo no había tenido mucha comunicación con mi mamá. Tampoco quería explicarle mucho porque no quería que sospeche que estaba por ir para el Día de la Madre. Mi mamá no está. No está el auto, no está mi madre. Pero le mandé un mensaje a la mañana y no me lo respondió. Se ve que andaba ofendida de que yo no haya venido para el Día de la Madre. De hecho, sigue sin respondérmelo. ¡Hola! ¡Feliz día! Yo acabo por mandarte a la mierda. ¡Lo sé! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! No, pero de verdad tuve un montón de problemas. Nada, pero te juro, te estaba para escribir diciendo, ¿qué mierda te pasa? ¿Por qué? Nada, porque no me contestaste nunca nada, no me mandaste, ok, todo, nada, ¿qué le pasa? No, bueno, ahora te cuento igual todo lo que pasó. Pero pude venir, llegué ayer a la noche tarde y te sorprendía hoy. Boba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.